Hoy vamos a hablar sobre las lámparas Vega, sobre todas las lámparas que comercializa R. Neto, Sociedad Anónima, con la marca Vega. Hablamos de lámparas de iluminación, como la H4, H7, las más conocidas, así como también todo lo que es de lámpara de señalización, por ejemplo de luz de freno, luz de guiño y también lámpara de tablero y las luces interiores de los vehículos. Todas las lámparas que comercializa Vega, aquellas que son para iluminación o señalización, deben contar con una homologación de producto, que es un número de chas. El número de chas significa certificación y homologación de autoparte de seguridad. Todas las lámparas Vega están certificadas por el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que otorga el certificado de homologación de los productos. Todas las lámparas cuentan con la etiqueta E1, que significa que fue testeado en un laboratorio alemán, que cuenta con la aprobación de la Autoridad Federal del Transporte Automotor Alemán. Las lámparas son fabricadas bajo certificación ISO 9001, ISO 14001 y ATF 16949, que es la norma que aplica para ser proveedor de la industria automotriz. Entre los testeos que se le hacen a las lámparas, uno de ellos muy importante es la geometría del bulbo. Mide la precisión en la alineación y en el enfoque de la fuente de luz. También se realizan ensayos de fotometría, donde se comprueba el flujo de luz, la intensidad luminosa y las características colorimétricas del filamento en escala de temperatura. También se realiza la medición del flujo luminoso, donde se mide el flujo de luz y la intensidad luminosa. El flujo luminoso o el poder luminoso es la medida de potencia percibida de la luz. También se hacen inspecciones de las condiciones de la superficie de la lámpara, del bulbo de la lámpara. Se verifica la dimensión del producto y los componentes del bulbo. Las lámparas Vega halógenas tipo Blue Clear, Blue Intense, Plasma Gold, Plasma White, Five Blue, Ice Blue, que son lámparas especiales dentro de las lámparas halógenas, tienen ciertas características que las diferencian de las lámparas halógenas comunes. Generan más luz sin producir encandilamiento, ofrecen mayor luminosidad en el camino, mejoran los reflejos de las marcas y señales viales que hay en la ruta, reducen la tensión ocular y brindan mayor confianza durante la conducción nocturna. El cristal del bulbo de estas lámparas Vega especiales está fabricado con cuarzo UV, que da mayor eficiencia en condiciones de trabajo muy exigentes y obtienen mayor estabilidad química, mayor resistencia a golpes y vibraciones, altas temperaturas y choques térmicos. Además de lámparas, Vega cuenta con la línea más completa de filtros para aire, aceite, combustible, habitáculo y toda la línea para vehículos pesados, viales y agrícolas. Es el catálogo más completo del país. También comercializamos bujías de encendido, precalentamiento, bocinas y estamos próximos a incorporar escobillas limpias para brisas. Gracias. 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 Gracias.